La segunda noticia importante es que mañana, como ustedes saben, en Barcelona se va a reunir la mesa de diálogo entre los dos gobiernos, el de la Generalitat y el Gobierno de España, y que en ella va a participar el presidente del Gobierno. Nos parece que esa decisión es una decisión valiente, con sentido de Estado, que manda también un mensaje claro, que es que este Gobierno se toma en serio el diálogo y que tenemos, por tanto, una oportunidad. La fotografía que vamos a ver mañana contrasta con otra fotografía, la de la legislatura del Partido Popular, los porrazos del 1 de octubre. Hemos tenido hasta ahora, hasta este Gobierno, hasta que haya habido este Gobierno, un Gobierno que ha sido una pared, y ahora tenemos una oportunidad. Ha habido mucho tiempo de incomprensión, de delegar el conflicto en los jueces, y ahora es el momento de la política. Por eso pensamos que no es, como se ha dicho por los portavoces de la derecha, ninguna humillación a España, no es la mesa de la indignidad, sino que es una victoria de la política. Es nuestra obligación sentarnos a dialogar para encontrar una solución y un pacto a este conflicto. Miente quien diga que hay una alternativa al diálogo y al pacto.